Tres lesionados y cuantiosas pérdidas materiales fue el saldo de un choque frontal entre dos camionetas ocurrido la tarde del miércoles en la carretera a la zona indígena perteneciente a Ciudad Valles. El accidente sucedió alrededor de las 6.20 de la tarde en el kilómetro 1 del circuito indígena en las inmediaciones del puente Las Crucitas. Los afectados se identificaron como Alejandro Hernández Galván, de 32 años de edad, quien resultó con una herida en el cráneo, Bernardino Ramírez Hernández, de 35 años, quien sufrió una lesión lacerante en la espalda, así como José Armando Pérez Pérez, de 32 años, que presentaba una cortadura en la parte trasera del cuello. De acuerdo al reporte de las corporaciones policiacas, el causante fue el conductor de una camioneta Chevrolet color gris, quien transitaba con dirección hacia la zona Ténic, y al evitar a un ciclista que se la atravesó, invadió el carril contrario y chocó de frente contra una camioneta de color blanco. Paramédicos de la Cruz Roja auxiliaron a los lesionados y los trasladaron al Hospital General, en tanto que policías estatales tomaron conocimiento y ordenaron el remolque de los vehículos a un corralón para hacer el deslinde de las responsabilidades. Con información de Rolando Pérez, el Mañana Multimedios. Gracias. Gracias. Gracias.